Y en teoría, estamos en directo. ¡Yupi! Comprobando. Comprobando. Si, mirad, ahí estamos. No sé si se oye. Sí, me oigo a mí mismo. Vale, vamos allá. Siempre dudo cuál es. Esta, abril del 17. 1 de abril y estamos a 16. Hace 15 días que el juego. Ahí, fuera. Vale, teníamos que hacer esto directamente, ¿no? Vale, no voy a pensar en más. Estaban las tres iguales, ¿eh? Las tres iguales. Solo que hay dos difíciles y hay dos muy difíciles. Este es un capitán. Asalto. No tengo más asaltos. Así que... Científicos 4. Me lo voy a comer, ¿eh? Me voy a comer el asalto. A ver, ¿qué tenemos? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No sé quién eres. ¡Ay! Voy muy perdido, ¿eh? Vale, voy a poner la pistola de plasma del francotirador. Y el escope. ¡Ah, no! No tenemos escopes. Uh, pues nada. Ya está. Fuera, fuera, fuera. Hay que construir escopes. ¡Escopes! Construir unos cuantos. Por ejemplo. Ya está. Solo para... ¿Sabes? Este, el recluta. Escopes. Es que... Viene muy bien. Vale, este era francotirador. A ti sí que te vamos a cambiar la pistola por la... ¡Ah, no! No. Vale. Quédate tú la caca, la pistola caca. Y te vamos a poner a ti la pistola buena. Porque, no sé, confío más en ti sobreviviendo que en este. Vale, tú eres asalto. ¡Uh! ¿Ya tenemos uno de estos? Es verdad, me compré uno. No he acordado. No tengo a nadie más. ¡Ah! ¡Están en las pruebas! ¡Oh, fuck! He venido un día. Es que vamos con uno menos, eh. ¡Uf! Vale. No va... Vamos a... Un momento. Voy a quitarte a ti. Voy a ponerte una granada porque vamos a ir a lo bruto. Y nada, vamos allá. ¡Oh! Pues me falta un tío, eh. Pero... ¡Buah! Pues qué mal. Bueno, da igual, no sé. No debería ir mal. Vamos... Pero sin embargo sí que vamos a ir... Muy, muy, muy... Poco a poco. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena. Vamos a ir muy, muy, muy poco a poco porque eso... O sea... A ver, un momento que mire si se está grabando. Sí. En teoría estamos en directo. A ver... Sí. Eh... Vamos a ir muy poco a poco porque... Somos uno menos. Y eso... Lo veo como se nota, eh. Entendido, Big Sky. Le recibo perfectamente. Strike 1 tiene luz verde para el despliegue. Uno menos es uno menos. Para todo. Entonces vamos a ir muy despacio. Además tenemos este... La escopeta de este... Vale, este tío se acaba de convertir ahora mismo... En una máquina de matar burrísima, ¿vale? Porque... La cosa esa quita... Mucho. ¿Vale? Lo vamos a dejar así. Vamos a decir simplemente que quita mucho. Es tocha. Ya está. No voy a decir más. Entonces ese tío ahora mismo es un... Mata cosas. Pero es eso. Eh... Ah, mierda. Es francotirador del... El principio. No puede ni siquiera... Ponerse en vigilancia. Vamos mal de gente, eh. De personal. Vamos bastante mal. Pero porque tenemos gente haciendo las pruebas sionicas... Vale, nada. Vamos a ir muy despacio. Porque no me quiero arriesgar a perder a nadie, tú. No quiero perder a nadie. Entonces vamos a ir muy despacio. Los voy a ir poniendo... Avanzando muy poco a poco. Este no puede hacer nada. Así que tiene que desguardarse. Eh... Tú quédate aquí. Y no te muevas. Y tú... Este tío es una máquina de matar, eh. Mira qué vida. O sea... Este tío es una máquina de matar ahora. Ya digo, es que la escopeta esa es... Bruta, no. Lo siguiente. Es muy bruta. Vale. Tienen que estar aquí. También puede haber por aquí. Vamos a ir hasta aquí. Y voy a tirar un escáner de batalla... Lo más lejos que pueda. A ver quién hay. No hay nadie aquí arriba. Vale, entonces están aquí... Madre mía, mirad. Están aquí. Están aquí a la derecha. Vale. A la siguiente avanzamos. Quiero ir muy despacio. O sea, en el normal me habría puesto aquí, pero es que... Somos uno menos... ...y no me voy a jugar. No me voy a jugar nada. O sea, cero. No me voy a jugar nada. Vale, es que vengan ellos y ya está. Si vienen, tenemos todos estos disparos. Es brutal esto O sea, la escopeta esta es Brutal Dispara tú Perfecto, 8, muy bien Muy bien, muy bien Ya tenemos este turno para eliminarlos Lo cual es genial Tú vas a hacer un disparo a la cabeza 55 Entonces no vas a la cabeza Te lo cargas, perfecto Vale, no estáis viendo a este Porque está así un poco para allá Uff, la hemos cagado, ¿ves? Ya vienen estos Y estos sí que son la... Estos sí que son malos 30, 30 Solo vemos estos dos entonces, madre mía No ves a nadie, tú Uff Uff, a ver Os diría que volvierais atrás, eh Mira, os diría que... Te voy a poner a ti vigilando A ti te voy a meter aquí Y te voy a poner vigilando A ti te voy a echar para atrás Y te voy a poner vigilando Sí, sí, para que vengan ellos Dejadles que vengan ellos Y a ti te voy a sacar de ahí Por pies Y que vengan Es muy guarra Pero... ¿Qué voy a hacer si no? El problema es que... ¿Van a fallar todos? ¿En serio? Jope, tú Qué desastre Mira, bueno, ha aceptado ese El problema es que todos le han dado a este Esto es el otro Los otros no les van a dar Y están muy cerca O sea, una granada me haría bastante daño ahora Bien, conforme lo digo Me la como Cinco a todos Veinticinco de daño en un turno Y perdí Hemos perdido toda la cobertura Uf No me gusta esto No me gusta esto No me gusta No me gusta nada No, no, no No, no, no No puede ser, tío No puede ser Hemos perdido la cobertura No, por favor Otro no Otro no Otro no No mates a otro No mates a otro Vale, ha movido dos Vale, madre mía Dios Dios, Dios, Dios Vale Vale, tú tienes una muerte asegurada 89, 99, 49 Bueno, no me voy a arriesgar tanto Vale, tu cohete Allá va el cohete Estos dos están tocadísimos Entonces Y uno se ha ido bien Uno fuera Vale, esta es la curadora No vamos a darle todavía 73, 95 Vale, este fuera Perfecto Y el que queda Todavía puede hacer un disparo, ¿no? Exacto ¿Por qué? Por lo de la zona Porque le ha dado a un enemigo Descubierto Tú vas a curar ahora Y tú Te vas a cargar este pavo Bah Es poderosísimo esta cosa Pues es que es eso Es que Me ha matado Bueno, me ha matado el francotíbar de mierda Podría haber sido mucho peor, ¿eh? Vale Vamos a curar a Este que está hecho polvo Enseguida volverás a la acción Este está Tiene menos Tiene menos Tiene la armadura mala Vale El problema es eso Me ha pasado Que me he quedado tan quieto Que la granada me ha zumbado O sea Está mal Está bien tenerlos juntos Pero tenerlos juntos Con cabeza O sea Juntos Pero separados Vamos a hacer un turno de recarga Y sí Le he cagado Le he cagado bastante bien Le he cagado bastante gorda He perdido a uno He perdido a un francotirador Bueno, al menos era el malo Ya digo Gracias a Dios Que le ha dado a este, ¿sabes? Porque Llegan a darle a A este Al A la escopeta Ahora las muertes Me van a doler De verdad Ahora es cuando duele todo De verdad Vale, vamos a tirar esto para acá Porque tiene que Estar Tienen que estar por aquí Probablemente No sé qué me pasa Con el escáner de batalla Que nunca Nunca le reveló a nadie No sé, tío ¿Ves? Los tiraré muy mal Porque nunca reveló a nadie Creo que por aquí No estamos solos ¿Dónde los habéis oído? Vale, vamos a avanzar Un poquito al menos Poco a poco Avanzamos poco a poco No hay ninguna prisa Por aquí no No creo que haya nadie Y si no ya lo iremos Poco a poco Poco a poco Muy poco a poco Somos cuatro ahora Pero cuatro fuertes Somos los cuatro fuertes Y este es el que menos armadura tiene Me tengo que comprar armaduras Seis armaduras titanes Hacen falta seis armaduras titanes No tiene más Seis armaduras titanes Vale, aún no has visto a nadie Contigo voy a subir Hasta aquí Porque aquí tampoco vas a ver a nadie Me cago en la leche Bueno, son los debiluchos Son los debiluchos Pero, ¿eh? No, tampoco No pasa nada Llegan aliens por los lados En serio En serio Aquí, por ejemplo No, venga ya, hombre Es que no sé ¿Cómo voy a saber yo En qué punto exacto? Es que no le doy Ojo, tío Qué asco Pues este va a recibir disparos Este tío va a recibir disparos Vale, uno fallado Gracias a Dios A ver el otro Vale, no le va a hacer Vale, fallado Uff 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 Qué suerte, tú Qué suerte que ha fallado, ¿eh? Vale, espera Tú no dispares aún Vale Voy a ver si soy capaz de mataros Pues digo Si no uso la granada ¿Sabes? Ya está Vale, tenemos Tenemos en la zona Porque no estaba cubierto Vale, ya está Vale Bueno, ha ido bien Ha ido bien Ha ido bien Simplemente por la suerte De no De que no ha De que no ha acertado Están por aquí Y además eran de los débiles Llega Es que llega a venir uno de gordo Es que lo peor es eso Lo peor es que cuando Siempre que aparecen Te pillan en calzoncillos Por muy bien que creas Que estás en posición Cuando aparecen Estás en calzoncillos Y ahí están Estos dos Que se han subido 23 19 Están lejísimos 23, 19 Tenemos un 23, 19 Están muy lejos Pero claro Él tampoco debería poder darme Nada más estoy cubierto No los ves Bueno, claro Tú estás bastante lejos Todo tuyo es entendible Tío, ¿dónde te meto? Aquí, por ejemplo No sé hasta en qué hora Le van a volver a disparar a este A no ser que se muevan Sí, se mueven Vale, otra vez fallo Madre mía, tú Pero como tienes tanta suerte Gracias Hola, ahí la cara Oh, por favor Por favor, matalo Matalo, matalo Matalo Oh, fallado Ah, qué asco No, no, yo tampoco Es que nada Porque se ha visto Como le dabas ¿Cuánto? Uf, es que le ha quitado todo 63, 47 A ver Poco a poco Primero tú, francotirador Vale, te lo vas a fundir a este 85 Fuera Y en teoría tenemos en la zona Sí, tenemos en la zona 85 Perfecto ¿Es el último este ya? Sí Bueno, hemos perdido a uno Podría haber sido mucho peor No sé, hemos perdido a uno Vale Pero hemos recuperado O sea, hemos perdido a un pesado Y hemos ganado un asalto Seguiremos en contacto Comandante No sé, podría haber sido mucho peor Vale No ha pasado nada No ha pasado nada como tal Vale, tenemos las pruebas Sai Sí Tenemos a alguien con el don Un luchador Sai Sí O sea, sí No Sai de ganas La humanidad miró por primera vez las estrellas Nos hemos preguntado qué hay más allá Muy pocos se han atrevido a mirar dentro de sí Sí mismos Las profundidades de la mente humana guardan más secretos de cuantos podríamos imaginar Qué ironía que el modo de derrotar a nuestro enemigo no provenga de las armas ni de la maquinaria de guerra Es un negro Sino de nuestro propio interior Madre mía, el poder Y si lo conseguimos Habremos visto un reflejo de lo que nos depara el porvenir Es el poder, chaval Hemos creado algo Extraordinario Tiene poderes psíquicos Hace poderes psíquicos Magia y demás cosas Y le queremos en el equipo Entenimiento psiónico Oh, hay dos con el don Perfectísimo Guau, maravilloso Guau, 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 maravilloso Estos tienen el don Bueno, sigue siendo pesado Pero tiene el don Y ahora consigue habilidades PSY Guau, guau, guau Vale, hay que hacerte Vamos a hacer Ya mismo Titán Un nuevo capítulo para los libros de historia Este es el fin de una era para la humanidad Incluso cuando derrotemos a los últimos alienígenas ¿Qué pasará entonces? Habremos sacrificado nuestra humanidad por un bocado de su tecnología Y si logramos aprovechar aún más este poder Nos arriesgamos a que nos consuma Esto también es un pesado Bueno, de momento vamos a usar al otro Vale, de momento vamos a usar al otro pesado Lo ves, ¿no? Este es el que es Exacto Corre y disparar Más 5 defensa porque ha enemigo a la vista Cada turno el primer disparo falla Vale Dos disparos consecutivos Y dispara a un tío que ha cedido a los enemigos de sus coberturas Es fácil acertar con él pero hace poco daño Me voy a poner esto solo por tenerlo Especialista en combate cercano Concejo un disparo de reacción cuando lo hay que ver Vale, y este es Te añade uno de daño a los impactos críticos Me voy a meter este Y vale, esto de momento no Nada Vale Perfecto Pues tenemos soldados Vale, comunicación de hiperonda Y ahora podemos hacer el enlace de hiperonda Que es lo siguiente que hay que hacer Armadura bancaje Armadura fantasma Cañón PEM Autopsia Vamos a hacer autopsias Primero el sectópodo Esta unidad de fuerte blindaje Está totalmente mecanizada Aunque aún no estamos seguros De si contiene algún componente orgánico Que bien Vale, bueno, es rápido Vale, tenemos informe del consejo ya mismo Vale, vamos a hacer la Autopsia de mutón de élite Por si no tuviésemos bastantes problemas Con el mutón convencional Los alienígenas parecen haberse reservado Varios de estos élites Para fases más avanzadas de la invasión Si Son más fuertes Punto pelota Bueno, en realidad tienen más arma Vale Vamos a hacernos la armadura arcángel O la fantasmal ¿Cuál mola más? Me mola más la arcángel, la verdad Espérame, en total Vamos a hacer las dos Y armadura fantasmal Vale Pues bien, tenemos Oh, mil de dinero Bueno, no me tientas Vale Pues vamos a construir Polución No, instalaciones Vale Hay que hacer un ascensor Recuerde Estaremos Vale, no, no, no Podemos hacerlo aquí Eh, hiperonda Ya está 14 días Vale Nada, hiperonda es Eh Vale Eh, bueno Investiga esto Vale Vamos a construir Artículos A ver ¿Qué podemos construir? ¿Tenemos el Fearstorm? ¿No tenemos todavía Fearstorm? No, no tenemos Fearstorm Mira, como tarde o temprano Hay que construirlo Vamos a hacer dos Ah, no, solo podemos hacer uno Por el... Ah, plazas del hangar Bueno, nada, da igual Vale Vamos a pensar un poco A ver Traje ligero o nada Arcángel y fantasma Fantasma suelo tener una solo Y Arcángel Vamos a coger dos Es que luego tampoco es tan útil Vale, el cañón PM es para lo de las naves, ¿no? Y aquí ya no hay más investigaciones Exacto Vale, vamos un momento a la... A la fundición Que haya algo así guay que podemos hacer Para ganancias alienígenas Molaría Lanzarcos mejorado Láser de bíceps Esto no se usa Mejora de escope Voy a mejorar el escope Y pistola mejorada Tampoco me interesa Para ganancias alienígenas, sí Vale Estamos sin dinero Le avisaré en cuanto acabe la producción Pero bueno Tampoco hace falta ahora Que usemos mucho dinero Vale Nada Vamos a pasar de proyectos De momento Llega el Fear Storm Ya mismo He pedido 8 Tenemos 19 Mándalos, hombre Y aquí está el Fear Storm Cuando tengamos el enlace hiperonda Empezará a venir un alienígena Una nave espacial O sea Un ovni Que es muy poderoso Y solo lo puedes derrotar Con el Fear Storm Y yo pensaba que no... O sea, no sabía cómo Todavía no había conseguido esta nave Y entonces perdí un montón de puntos Porque pasaba la nave Y pasaba el ovni Y no podía entrar No podía matarle Porque no tenía esta cosa Pero esta cosa es poderosísima De hecho creo que los láser que tiene Ya son predeterminados Vamos a necesitar armas más grandes Más grandes todavía Bien Aquí hemos hecho avances importantes Pero debo reconocer que Nuestro mayor orgullo Es el desarrollo del Fear Storm Voy a hacer un cañón de plasma Y hangar Bien lista de naves Fear Storm Se pone aquí directamente Listo en 6 días ¿En serio? Bueno, lo habíamos hecho ya Bueno, no sé Vale Están ya las granadas Perfecto Nada Nada de nuevos proyectos Exacto Interceptor Cañón de plasma Cañón de láser ¿Cuál era mejor? Un momento, un momento Un momento Quiero ver Solo un momento Quiero ver cuál era mejor Si el cañón de plasma Si el cañón de plasma Vale, el plasma parece más poderoso Cañón de plasma Cañón de láser Ah, no Pues es me... Vale, el de plasma El de plasma es mejor Cañón láser No, era el de plasma ¡Ay! ¡Qué tonto soy! ¡Ay, Dios! Bueno, es uno muy pequeño De todas formas Tenemos visual del blanco De todas formas Es uno de este pequeño Deberíamos ser capaces de... ¡Ah! Fuera Ala, vámonos A ver A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Tú fuera Y tú fuera A ver Hay que empezar a... A entrenar a Maxim A ti Te vamos a poner La fantasma Las tropas no deberían tener problemas Para las tareas de reconocimiento Si llevan este traje Es lo más parecido Que tenemos A la auténtica invisibilidad Sí Él es el Predator Básicamente Baja un poco la defensa De este tío Te ha cambiado la jeta ¡Ah! Te ha cambiado la jeta ¿Te has dado cuenta? Ah, ahora ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Dios! Lo habías perdido todo Vale Y tú que eres el francotirador Ponte tu armadura arcángel Desplazarse por el aire Si vuelas desde arriba Puedes Reventar a tiros Vale Madre mía, perfecto Madre mía, esto ya empieza a ser Ya empieza a haber gente Bastante fuerte en todo esto Vale Tenemos a este Que es el Psicoanalista Este también es pesada No me interesa tampoco Este es asalto Este es apoyo A ver, tenemos asalto Apoyo, francotirador y pesada Pues nada Es poner lo que queramos Lo bueno es que ahora podemos ponerle siempre La titán Esto aquí, esto aquí, esto aquí Un potiquín Vamos a meter al otro Pesado Que tiene habilidades SAI también Pero había falta uno de estos ¿Podemos comprar uno? Gracias a una sola nave de los alienígenas Nuestro equipo de ingenieros ha conseguido ahorrarse miles de millones en desarrollo aeroespacial tradicional 173 Hacen falta 100 100 100 100 100 100 Ahí, perfecto Vale Nada, solo era para tenerlo Y así tenemos a los dos Que total es tener dos pesadas No es tampoco lo mejor del mundo Pero Eh, otra vez hay que cambiar gente Vale, no Tú, exacto Este, tú eres el SAI Y a ti te vamos a poner esto Ahí, dale Vale Pues ya está Vale, pues tenemos uno que vuela Otro que Que tal Que es invisible Y cuando tengamos más francotiradores o más asaltos Pues ya les haremos eso O más que vuelan O más invisibles Pero tampoco merece la pena tener mil de esos Prepárense para el despliegue Nuestra zona de operaciones es en Estados Unidos Parece que los alienígenas Vamos para allá Vamos para allá Es un ovni Es un ovni pequeñito Así que no debería ser Nada peligroso El problema es que la vida Que tienes A causa de O sea, la vida es más La vida que tiene ahora este tío Es más pequeñita O sea, tiene una barra menos, creo Por lo del invisible Este está guay Y lo del vuelo mola bastante Ahora lo veremos Vale, pues yo supongo que ya será recta final Me quedarán dos directos a lo mejor Ahora veremos cómo vuelan Y cómo tal Quedarán a lo mejor dos directos Tres A unas muchas Vale, esto es lucha mental A ver qué hace No me acuerdo lo que hacía No hay blancos No te hice lo que Cómo puedo ver No me acuerdo lo que hacían Las habilidades SAI La última es controlar O sea, controlar gente La última simplemente es eso Que puedes controlar Puedes controlar al enemigo Y lo controlas Los turnos Un determinado número de turnos O algo así Mira, tenemos ¡Ah, tenemos! ¡Es verdad! ¡Hay un gancho! ¡Oh, qué guapo! Es verdad La armadura esta tenía un gancho Que te enganchas Como si fuera un Como si fuera el típico No sé, un gancho Como Widowmaker Algo así Simplemente Puedes llegar a más sitios No tiene más Simplemente llegas a más sitios Está guay el gancho Ya digo Me gustaría tener más armaduras Pero es que no Resulta en contraproducente Porque defienden menos que la Que la otra Y luego la sabía esta Tampoco las usas tanto ¿Sabes? ¿Está volando este tío? ¿O no? Es un minibug Luego tampoco estás Todo el rato usando Y usando tal Estos tienen más vida Por la experiencia militar Creo O sea, ganan vida Conforme avanza el ¡Ah, están ahí! Bueno, estaban ahí Pues me he equivocado de lado Bueno, al menos Nadie No nos están viendo, ¿no? Bueno, a ver No es que me haya equivocado de lado Simplemente No Vale, tú eres Vale, escucha Tú eres el importante Así que ve acercándote Y no acuerdo cuánto tiempo Eres invisible Pero no No es si es este número De turnos O Vamos a alzar del cielo Ajá, ves Ahora puedes Ponerte aquí Aquí arriba Y tienes la ventaja Por altura Nada Simplemente tienes la ventaja Por altura Estás a la vista De todos Lo cual no es nada bueno Pero tienes la ventaja Por altura Y quiero usar la salida Porque así Los mejoro Y si los mejoro Pues Los mejoro Y si los mejoro Pues Los mejoro En la última misión Tienes que llegar a uno Obligatoriamente Así que si lo tienes Muy fuerte Pues ya Lo tienes hecho Si lo tienes débil Pues lo tienes débil Pero Vale Este Ha fallado En serio En teoría El de arriba También debería disparar De reacción ¿No? Son mutones pequeños El de arriba No dispara De reacción Ahora Bueno En teoría Que soy inmune Al mutón Ah Bueno Al berserker ¿Ves? Y tengo la Tirada Por Puntería Y tal Bueno Que no debería salir Nada mal Todo debería salir Bien Y como solo se han movido Y nadie ha atacado Todo va perfecto Vale A ver Tira tu primero Que tú me molas 100% 95 Te vamos a reventar La boca Y primero Y te vas ya A tu casa Y como en teoría Estamos en la zona Ah no 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 Vale no Porque tú estabas cubierto Si tendría que haberle pegado Primero al otro Vale Vamos a intentar usar La habilidad esta Lucha mental Lanzo un ataque devastador Contra el objetivo Que luce su voluntad Puntería y movilidad Vale Bueno no interesa de momento Hacer eso Vale Tenemos ahí un mutón Vale Voy a mover a este tío aquí Oh Mutón de élite Hace disparo de reacción Vale ha fallado Le ha dado a este Pero no Le ha dado Pero no Oh este también Tiene un Ah vale no Hemos visto sectoides Uff Quizá mucha gente Bueno tenemos los cohetes Podemos reventarle En la boca Contigo Tenemos cohetes Guays Podemos colarlo aquí Y le damos A estos tres Venga Allá va el cohete Claro que sí Y tú tienes otro cohete Lo podemos colar aquí Y reventar a estos tres Ah Ahí Bum Cohete Uy este no lo hemos dado No ha sido tan bueno Vale Uff A ti te está viendo todo el mundo ¿Sabes? Tú estás muy cerca de todo el mundo Te podría hacer invisible Ajá Es una genia Es una genia Te puedes hacer invisible A ver cómo es Hazte invisible Durante un turno O hasta que ataques Nah Te voy a matar Pues lo hemos mandado Un poco a Tunte Y tú ¿A quién ves? Y con qué porcentaje 33 Uff No debería ¿Quién queda? Queda esta Vale Vamos a acercar un poco Y así podemos tirar una granada O algo Quizás No 50 Al alien 80 Este mutón Vale Vamos a matar a ese mutón O podemos intentar a este Infringe hasta 8 de daño Y ahí tiene 8 60% crítico 80 70 Me la voy a jugar Perfecto Es que ese es un mutón grande Y el otro era pequeño Prefiero echar a ese Es por el arma Porque el arma de este es más poderosa Y además está herido y tal O sea Sed de sangre Bueno No pasa nada O sanguinario Lo que sea Vale Le da a ese Ha fallado Madre mía tío Este tío es Sigi Es súper sigiloso Me va a intentar hacer Control mental Falla o acierta Falla Perfecto Ah no Ha controlado A este Al de atrás Ah vale Ha fallado Ha fallado Ha fallado Worth it Mira muévete colega Hasta donde te puedes mover Sin que resulte correr Porque eso El problema de esto Es que no queda nada claro Hasta donde te puedes mover Sin que sea correr Lo veo porque quiero dar Alguno que no esté Que esté Sin cobertura Vale no No está No hay ninguno Sin cobertura 85 75 Pues vas a morir tú Fuera No tenemos en la zona Pero bueno No pasa nada Creo que para subir Las habilidades O sea para subir El nivel Sai De estos Tienen que hacer luchas Sai Entonces como no cuesta mucho Vamos a intentar hacerlo Lucha mental 7% Es porque el otro Está muy No está tocado Entonces vamos a ver Si puedo Tocarlo Si lo muevo hasta aquí Y le pego un tiro No me lo cargo 89 No debería matarlo Pues a lo mejor sí A lo mejor le pegas en la cara Y explota Es que solo queda aquel Vale vamos a intentar Hacer la lucha Ah no Es que no llega Tanto Está muy lejos el otro Eh bueno No pasa nada Quedan Quedan Estos dos Pues nada Bueno en realidad solo tú 23 Uy casi Vale vamos a recibir Un disparo de este No pasa nada ¿Cuánto? Uf Nos ha quitado Un poco bastante Eh Es que no No me interesa Bueno De hecho Podría ser bueno Porque podemos hacer La lucha mental 77 La lucha mental Ha fallado Venga ya Hombre Eh ¿Dónde está el otro? ¿He perdido a uno? O ya O ya ha tirado Ah vale Que ya ha tirado el otro Vale vale O sea El que he movido ya ha tirado Y me ha Keep comido el turno Vale vale 80 Venga debería ocurrir No me acuerdo que hacía esto Ha fallado Venga ya Hombre Que va la chorra Pues lo voy a capturar Que pena Bueno pues nada Hasta luego Venga ya Hombre Que le pasa a este hombre Solo puede morir No puede No puede No es capaz de Ser controlado mentalmente Ni Ni viene con nosotros Bueno pues ya está No pasa nada Podría haber sido peor Desde luego estoy impresionado Con los resultados Obtenidos hasta ahora Sobre todo Teniendo en cuenta Las condiciones Dos días Así somos capaces De Vale perfecto Hacerle el enlace Hiperonda Antes de Lo otro Porque ahí ya empezará A venir el OVNI Y si no Lo otro me refiero Es que Ya probablemente Tocaría Hacer un mes de terror Vale ¿Qué instalación podemos hacer? Ninguna Porque no tenemos dinero Alguno Yo haría un taller ¿Sabes? ¿Cómo te quedas? A ver Hay algo que podemos vender Es que está todo útil ¿Sabes? Es que no tenemos Bueno espera Esto no Porque luego lo necesito Nero yo tampoco Nada Ingeniería Construcción Instalaciones Un taller ¿Cuánto cuesta un taller? 65 Vale es que son 60 Es que no tenemos nada Da igual Tenemos un Fear Storm Pues nada Ahora solo hay que esperar Ah son los demonios O sea los demonios Son los Fear Storm Tenemos dos No sé porque Él cogió dos Pues nada Espera un momento Hay que hacer lo de hiperonda ¿No? O sea hay que hacer algo En hiperonda Aquí está El enlace de hiperonda No hay que hacer nada Ahora que tenemos el control De la baliza de hiperonda La pregunta es ¿Qué nos dirá? Ah no sé Quizá deberíamos ir haciendo Un barrido En busca de actividad ovni Mientras tanto Coleja Y a mí que me cuentas No sé Ah vale Ahora funciona la hiperonda O sea no había que hacer nada Vale 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 Pero ¿Qué has hecho? Apágalo No toquen nada Va a explotar Podría ser lo que estábamos esperando Y ahora esto detecta Un ovni Que estaba oculto hasta ahora Creo No me acuerdo Oh poderoso El poder ¡Nine! ¡Nine! Claro que sí ¿Qué está haciendo ahora? ¡No toques! Está Funcionando ¡No toques! Señor Llegan nuevos datos De la baliza de hiperonda Ahí está Hasta ahora Esa cosa estaba fuera del radar Esta apuesta Parece haber dado beneficios A por él Pero hemos puesto en peligro Las vidas de todos los implicados Para satisfacer La curiosidad de la doctora Vale 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 la pena correr el riesgo Hay que ir a por él El problema es que Lo acabo de ver Tenemos los misiles avalancha No tenemos cañones guays Eso puede ser malo Pero bueno Vamos a por ello Vamos a intentarlo Tenemos que usar esto Hay que usar los tres Vamos 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 Venga ¡No! Me cago en la leche Necesitamos armas ¡Ah! Hacen falta armas Vale Demonio 2 El cimiento Me caigan de plasma Esa es Vale Tenemos al demonio 2 Nada Simplemente ¡Oh! Pero hemos perdido todo esto Entonces, ¿no? Me cago en la leche Hemos perdido esto Vale Bueno Hace falta Un poco de dinero solo Y esto Tenemos cosas para vender Que son cadáveres De mutón El problema de esto Es que cuesta Recursos De En plan Eso Artículos En plan A ver Matrices defensa Esta no hace falta Creo Porque tampoco Lo van a tumbar Seguimiento Y puntería Vas a coger La defensa Pero Vale Y nada Hay que esperar Mira Está aquí directamente Vale Claro Hay que cargar el arma Entonces Buscamos actividad Y como va a volver Porque siempre vuelve ¿Ves? Exacto Siempre está volviendo Vamos con el demonio 2 Y ahora deberíamos intentar Deberíamos conseguirlo Porque lo tenemos todo Deberíamos conseguirlo, ¿eh? Porque la cosa está Muy rápido Entonces podemos Seguir Apuntar Perfecto Mira, no ha hecho falta nada Y ahora enviamos el Sky Ranger Y ya está Vale Pesada, pesada Apoyo Vale No sé, estáis todos Vale Esta es misión de la historia Esta es importante Y esta no podemos fallarla Francia nos ha enviado Una petición urgente de acción Parece que los alienígenas Cayeron sobre una zona poco poblada Si hay civiles en la zona Espero que mantengan las distancias Claro que sí Hombre Vamos para allá Me cago en la leche Pero sigue He estado protegiendo esta nave Con su tecnología más avanzada Así que es lógico suponer Que sea lo que sea Lo que guarden ahí Es crucial para su invasión Sí, y además va a estar Hemos de esperar gran resistencia Sí, grandísimo No nos lo van a poner fácil Está llenísimo de gente esto, ¿eh? Pero llenísimo O sea, esto está llenísimo En plan Id saliendo, id saliendo Que yo no voy a hacer nada Vale, bueno A ver, tenemos Dos pesadas Con poderes psíquicos Que tampoco se usan mucho Vale, bueno Todo debería ser ahí bien Debería Vale, hay un gordo de esos Ya sé, oye Ya te lo va diciendo Te va metiendo en situación Vale, no vamos a usar todavía Los escáner de batalla Mola porque los dos Los dos pesados Estos Con el dol Son como No sé Parecen hermanos A lo mejor los hago hermanos Y le meto un lore Ahí Los hago los gemelos Psicotrónicos O algo así Está por aquí En serio, tío Pero Que rabia Que vengan de todos lados Tío ¡Hala! Venga, hombre Madre mía Pero que punter No tenéis la puntería La basura De todos Sois Madre mía Hay que matar a esta cosa Ya ¡Buf! Madre mía Que grande es Grande en el mal sentido Vale Vale No están Ocultos Pero no están cubiertos Lo cual es bastante Bueno Vale Primero Vamos a eliminar A todos O sea Vamos a eliminar A los pequeños ¡Ay! Le he dado Le he dado El que está Un cero Bueno Da igual No pasa nada Han muerto El soldado Haider Ha ascendido ¡Qué bien! Vale Debería ser capaz De matar Este tío En un turno Así que Voy a acercarlos Todo lo que pueda No puedo usar Los poderes psicotrónicos Porque obviamente ¿En serio? Uf Pues no dispares todavía Espérate Vale En teoría Esto no gasta Un Un turno O sea que todavía Puedo dispararle Perfecto 85 Ese es el crítico Este tío es destructivo El francotirador Desde arriba Es Bestial Nos quita 20 Básicamente La única cosa es esa Que Tira desde ahí Para ti te voy a avanzar Hasta aquí Y ponte en guardia Es que lo de invisible Es que lo de invisible Es que no lo uso Al fin y al cabo Al fin y al cabo Sin usarlo Y es eso Si te haces invisible Te pones por detrás Y ya está No tiene mucho más Es que acabo sin usarlo Porque me da Mucha pereza Luego también En el lore Entre estos dos Hay un rollo Y tal Porque ya llevan Muchos años Luchando Luego cuando se te acaba Lo del vuelo No me acuerdo Si Si vuelve O sea Si puedes Volver a volar Pasado un rato Recuperas combustible O si Vale Pero aquí hay alguien Pero el omni está aquí Tú eres la curadora Tú estás aquí Porque tiene que haber De todo Tú eres el agente Psicotrópico Y tú también Estás por aquí Porque yo que sé Sois hermanos A partir de ahora Sois los hermanos No sé Bifur y Bofur Por ejemplo Que sois los bestias De la pandilla Estos pesados Y mentales Es la peor combinación Que hay Vale Hasta aquí Espera Un momento Avanza un poco Y lanza un Trasto guay Vale Porque desde aquí Un escáner Desde aquí Tienes que tirarlo Lejísimos Eso para ver Si es aquí O si es en el otro lado Vale Es este el omni Vale Es aquí Vale Pero esa es la puerta Y no hay nada más Combustible bajo Se está acabando ya La gasofa Creo que si bajas Al suelo Luego puedes volver A volar Simplemente Pero de todas formas Como nos vamos a meter En un omni Pues tampoco Hace falta Volar mucho Eso es más Para la Uy no No, no, no Vale Tú eres el de la Super escopeta También hay que usar El gancho El gancho es más Para cosas de arriba Subir a sitios Y tal Nada No hay nada No, no sé No hay nadie Ahora Ahí están Hola ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Ah 25 13 Es que estáis Lejísimos tú Claro, obviamente 33 33 ¿En serio? Tampoco Bueno Bueno, lo de esto Lucha mental 77 Reduce Voluntad Puntegue Y movilidad Ha fallado Tío Porque fallan siempre Pero si ponía 77 77 Es muy alto ¿No? Debería ser capaz De hacerlo Al menos Alguna de las veces Que lo he intentado ¿Ves? Este al 75 Ah, no sé Acierta Cosas normales ¿Quién quedan? Estos tres A ti te va a meter aquí Y le vas a disparar Un 50 Eso está bien En la cara A ti ahora te acercaré Si puedo Voy a intentarlo De la lucha mental Es que no, no sé 80 Si es que debería acertar ¿No? Ahora ¿Ves? Y le hace daño Le hace daño Reduce su puntería Y le reduce Un montón de cosas 25 Y esta era 33 Vamos a intentar La de 33 No Pues como tengo miedo A una granada Contigo voy a correr Me pongo aquí A tu la boca Harry Te pego un tiro Y ya está Y ya está ¿Tienes algún problema? Yo tampoco Hasta luego Debería Debería Yo voy a decir Tumbar Eh Desmayar Alguno de estos Vale Vale Vamos a bajar Este tío Hacia abajo Todavía deja De gastar De combustible Esto avanza Un poco Hasta aquí Y recarga A dar caña A dar caña Ya no queda mucho Queda Creo que Mazmorras O sea Como tal Lugares De la Campaña Quedan este Y el último Creo solo O a lo mejor Algún otro No me acuerdo Sé lo que hay Al final De este Y luego sé Que nada Creo que simplemente Tienes que acabar De hecho Este no Este era Un ovni Grande ¿No? Sí Este es un ovni Grande No sé Cambia personaje O sea Este es un ovni Grandete O sea Tiene Varias salas Y tal No 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 voy a abrir Todavía Por si acaso ¿Qué leches? Abre la puerta No Me he colado Me he equivocado El botón Ay Dios Ay Dios Qué miedo ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo hacemos Todo tan mal? Creo que cuando llegué Aquí no tenía Todavía ningún Agentes hay Por lo cual Es un buen avance En mi opinión O sea Vamos bastante mejor Que la otra vez Y la otra vez Me lo pasé Y ya está Así que nada Vamos a por la segunda victoria De XCOM Y luego empezar XCOM 2 Y molará un huevo Porque tendrá gente Tendrán amigos míos Y ese sí que no sé Si me lo pasaré Porque ese Tengo entendido Que es dificilísimo Que los Que las probabilidades Bajan un montón Que pitos y flautas No sé Tengo entendido eso La pena está En eso de los De los números Ya me saldrá Esto Los que Que tienes tantos turnos Para hacer una misión Vale Estás aquí ¿Verdad? ¿Aquí hay alguien? No Vaya Nos estáis engañando No Granada no Por favor Estaría bien Que no lo hicieras Aquí te podría hacer Fantasma y todo Es que tengo miedo Que No sé Lo de un turno Intuyo que Al turno siguiente No te van a ver Pero como se te quita El fantasma Y estés en mitad De la redada Pues te ríes poco Lo acabaré usando Lo acabaré usando Tampoco es que No lo vaya a usar A lo mejor A lo mejor Uy Iba a decir Me he acercado mucho En la última Lo usé Porque En la última Ya como es un poco A lo que me hice En el Entre comillas Boss final Lo envié ahí detrás Y justo cuando Empecé a atacar El otro le hizo un Bocajarro Y ya está Porque eso Lo haces invisible Lo pones al lado Y haces Boom Boom Y se acabó Cualquiera Cualquier bicho Está muerto Se lo pones detrás Que eres tú El único que está viendo Nosotros aquí A ver Vamos a intentarlo Poco a poco Primero Tú vente aquí Vale Tú estás ahí bien Tú vente Aquí también Vale Tú sí que vas a disparar 37 Pues mira Te merece más la pena Hacer esto Si no falla 5 Vale Tú vente aquí Y 60 Bastante bien Fuera Vale El otro quizá Este un poco lejos Entonces el francotirador Tú no vas a llegar A ningún lado Ah Tú Llegas a aquel No Aquel está muy lejos Bueno Llegas Pero no llegas 59 Pues está bastante bien Bueno 59 Está bastante bien Pero eso Este tío Está un poco lejos Ya 63 Poco ya Y nos queda El Este 72 57 Este lo hace 10 Esto lo mataría Esto no lo mataría Pero le reduciría La puntería Tiene 0 de crítico Vamos a arriesgarnos Exacto Y así incluso puede que ascienda Ves Ah no Bueno No ha ascendido Entiendo Eso es lo que hago dentro En serio Que pequeño es este ovni Entonces no Este lo recordaba Grande Supongo que será el último El que es El último es muy grande Bueno No sé Muy grande Es grandote Yo que sé Para ti te voy a poner aquí Listo para Conforme salga la puerta Reventar patatas Eh no Ahí A ti te voy a poner Tú eres el pesado ¿No? Te voy a poner aquí Bueno Ya tendría que haberte puesto aquí Por la posición óptima Y esas cosas A ti aquí Y recarga Y a ti aquí Y nada Vigilancia Ahora abrimos la puerta Veremos lo que hay dentro Y Lo lucha Lo mataremos Quiero capturarlo vivo A lo que hay dentro Así que Vamos a capturarlo vivo Esto es distinto A todo cuanto hemos identificado Anteriormente Por su aspecto físico Diría que este alienígena No depende de la fuerza bruta Recomiendo que las tropas Extremen la precaución Comandante Creo que me gustaba más Cuando las armas eran evidentes Comandante A ese dispositivo Parecen concederle Una gran importancia Sí Nuestra mayor prioridad Debería ser recuperarlo Y estudiarlo a fondo Sí Tranquilo Es la máxima prioridad A ver Poco a poco Para empezar Tú Ven aquí Vamos a matar primero A estos tontos 80 80 Y 0 Claro Ese 0 Porque es Poderosísimo De hecho Un logro muy Importante es Te va a meter en fantasma ¿Cómo te quedas? Bueno, no La verdad es que no Prefiero matar a uno 82 78 50 Prefiero matar a este tío Hasta luego Zomandasa tunte tú ¿Tú no ves a nadie? ¿En serio? Debería ser capaz 38 Es que esta es muy cerca Claro Claro Ah, claro Vale Ahora con el Psicotrónico Podemos Vamos a intentar Primero con el Francotirador Perfecto Fuera Perfecto Bueno También quería capturarlo Pero es que no puedo Capturar a los dos Es imposible capturarlos Así que 40 A este sí que no hay que matarlo 7 Bueno Este es difícil matarlo Controlará a uno de nosotros Probablemente O era una Bomba o algo así No sé No me acuerdo lo que hacía ¿Qué haces? ¿Me devuelve la bala? Pero ha fallado Ha fallado O sea, me ha devuelto la bala Pero ha fallado Este tiene una posibilidad De devolverte la bala Entonces Toma En tu cara Vale Pues nada Te pegaré con la pistola Vale Va a intentar Controlarme 12 Toma ya Pues eso es lo que hacía Nada, no pasa nada Te podemos curar Esto te voy a curar 10 PS Toma ya Te he curado poco ¿Sabes? 10 puntos de salud Es que he entrado Entre el botiquín mejorado Y tal Vale Te voy a capturar Vale La cosa es así Ahora tengo un 24 Tengo que acercarlos a todos Y pegarte con la pistolita ¿Vale? Contigo no Porque tú tienes la pistolita chula Y la pistolita chula Es muy chula Y es tan chula Que le vas a hacer 6 de daño Y te lo vas a petar Es que tú de momento No hagas nada Y acercados O sea Quedados bien cerca Pégale así un poco en la cara Sí ¡Pam! 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 ¡Oh! Vale Me devuelve las balas Y me ha dado, ¿no? Sí Me ha quitado uno Bueno, al menos Me ha quitado uno ¿Sabes? Podría haber sido peor Y si no Pues te llevas un disparo Y ya está No nos vamos a volver A ver tontos ¡Ay! Claro La pesada no tiene Claro, claro La pesada no tiene ¡Ay! ¡Calla! Es hora de matar ¡Ya estoy! Pues no sé Lo voy a intentar Bueno, no podría Bueno, como Vamos a hacer el siguiente turno Sí o sí Te pego un tiro ¿Te puedo pegar dos? Te voy a meter un crítico en pistola Te voy a meter un crítico en pistola Y el siguiente ya te reviento Ya está Voy a recibir un ataque tuyo Sí o sí O sea, me va a hacer un ataque siónico Espero que no mate a nadie Vale, me quita bastante Pero 10 ¿Sabes? Pero bueno 70% Vale, vamos a... Vale, no me voy a arriesgar más 70% me vale ¿Ves? Lo que cuesta aturdir a uno de estos ¿En serio? Me cago en la leche ¿Qué hago? ¿Lo mato? No, la voy a matar A ver, quita 10 Puedo comerme Puedo aguantarme otro ¿Ves? Le curo 10 Y puedo aguantarme otro Disparo a este tío Nada, entendeos Resguardados ¿Puedes acelerar la lucha mental? No, accedo a cierto Es muy poderoso Es un bicho mental O sea, no puedes Tú sí que puedes, pero ¿Hasta dos de daño? Vale, venga, va Vale Vale, pues ya está Está a uno, ¿eh? Nos hace un ataque O sea, me tengo que comer un ataque Que no mate a nadie Vale, la quita 10 Vale, no pasa nada Y 90% Venga, hombre ¡A dormir! ¡No, ya! Es nuestro Se acabó ¡Excelente trabajo! ¡Worth it! Ya está Solo quería el tip este De hecho Si lo hubiera hecho bien Podría haber pillado al otro Pero Al mutón ese Pero bueno No pasa nada Y ya está Nos llevamos esto El trasto ese bonito ¡Oh, oh! Es un trasto muy bonito Y no me acuerdo para qué servía Pero bueno Los currantes ahí Lo mueven ellos Les importa poco Ellos lo mueven Un lado para otro ¿Dónde se lo pongo, jefe? Se recuperó de una nave camuflada E iba protegido Por el ser más poderoso Que hemos encontrado hasta ahora ¿Qué cree que es? Un objeto de inmenso poder Piensa en todo lo que podríamos hacer Si penetráramos en sus secretos Una actitud peligrosa, doctora Ah, y lo encerráis Señor Estoy recibiendo algo ¿Otra nave camuflada? Sí No, señor Es grande Es grande Es grande Y gordo Ah, es verdad Es la nave final que es allá Es bastante gordo Y es una amenaza enorme Para el mundo entero Por favor Dígame que ha sido una coincidencia Ojalá pudiera, señor Ese movimiento sísmico Se ha originado justo debajo De nuestro nuevo contacto Nada de lo que tenemos Le haría un arañazo A esa cosa Si alguno tiene una ocurrencia más Es el momento Le tiramos piedras Disparamos ¡Lanzad el queso! Y lanzamos ¿Qué? Lanzad el queso, tío A CDF movies Le tiráis queso a la nave ¡Olé! Vale, tenemos dos heridos A ver Tenemos a este Que tiene tres botiquines Worth it Tenemos a este Que tiene lo de la lluvia de balas Y tenemos a este ¡Oh! Que ha conseguido un poder Sai Inspiración Sai Elimina lucha mental y pánico De todos los aliados Ahora tienes que ser a distancia Y conceder una objeción Más 30 de voluntad Entre dos turnos Cuatro turnos para enfriarse Infunde pánico en el objetivo En el siguiente turno Si supone la voluntad No funciona con enemigos robóticos Dos turnos para enfriarse Perfecto Me mola más lo de Meterles miedo Y también en jamble de balas O sea, solo uno ha subido ¿Poder Sai? De las gracias a sus hombres De mi parte, comandante Sé que no estaría fácil Traer a uno de estos con vida Pues no No le quepa duda De que el equipo de investigación Sabrá compensar las molestias Vale, vamos a hacer primero Esto ¿Qué traes? Me cago en la leche Acabamos de detectar Un nuevo contacto gigantesco Estamos recibiendo Una señal de enorme potencia Me va a tirar Lo que sea Debe de ir cargado a tope Hemos de esperar Una fuerte resistencia Me va a tirar Me va a tirar el Cámara Gol Golop Armaduras hay, vale Esta es para el Tío Sai Ay, pues que asco No tengo interceptores ¿En serio? Un momento Hangar, Berlista de naves ¿Dónde está? Ah, es que está en África Puedo pedir uno Pero O sea Puedo pedir un interceptor Pero que no va a llegar A tiempo Vale Eh, buf, que asco No va a llegar O sea, no va a llegar A tiempo Eh, no Hangar No tenía ninguno En África Pues que asco Voy a pedir otro O sea, no No va a llegar Ya lo sé, tío Pero ¿Qué quieres que haga? Vale Armaduras hay Tenemos que hacer dos Voy a hacer dos Vamos a ver El interrogatorio Contra este ¿Qué me ves? ¡Ajo! ¡No! No te vengas arriba Tiene cuatro bracicos No puedes contar Nosotros Quizá pierda un ovni Uh, vale Vale Es de terror Vale, no pasa nada ¿Qué os pasa? ¿Por qué vosotros? ¡Ay! Porque tengo los Porque Polnareff ¡Ostras! Polnareff está herido Uf, uf Uf, uf Uf, uf Uf, uf Tot, 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 tot Uf Vale Ah, vale Mira, tú eres un Ah, mira La sucesora de Polnareff Perfecto No vamos a atrapar a nadie Eh, ¿cómo te llamas? ¿Lo ves? No Pues te voy a personalizar Te voy a apodar Bigby Nah, no me gusta Eh Mogambos Ja, ja, ja Sí Mi pelo Te voy a poner Este pelo Y de color No tengo nadie Con el pelo Super rosa Yo creo que Mogambos Y espantapájaros Eres igual que la otra ¿Lo sabes? Iba a poner Mogambos o algo así Nah, hombre Da igual Te he puesto el mismo pelo Ahora te lo cambiaré Te voy a poner Tú eres curadora ¿No? Nagasaki Por algún motivo Voy a poner un pelo Guay Este 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 Y un color Verde No tenemos tampoco a nadie Con el pelo verde Vale Y nos queda Tú aún no tienes nada Alejandro Díaz Pesada Enrique Pérez Francotirador ¿Eh? Un francotirador Ah, pero ya tenemos a uno ¿No? Sí Ya, claro Y no tenemos más Francotiradores Guays No, no Uy, Dios Le he dado a iniciar Que tonto soy Ni siquiera le he puesto a la No, espera Vuelvete Ay, se ha ido El ataque de terror No Vale, no Vale De hecho creo que Incluso se ha curado Una persona Qué susto Se ha curado Alguien No, siguen heridos Vale, no pasa nada De bueno A ver Este es Vale, este es pesada Y para la pesada Sí que tenemos algo Guay Pues me pongo un pesada Vale Eh, Frenson Orejas Nagasaki Mogambos Falta Polnare Mira, está la cosa Es ahí Prepárense Para el des... La zona de actuación De esta misión Vale Esta es de terror Nos han informado De que se está produciendo Actividad alienígena En un centro urbano O sea, monstruos Que matan gente Pobre gente Pobres civiles Jefe central Big Sky se aproxima Al lugar del terror Strike 1 Está preparado y cargado Esperando orden de descenso Vale Uy Afirmativo Big Sky Mala cosa Malotón autorizado Para atacar blancos hostiles Cuidado con los disparos Hay civiles en tierra Repito Civiles en la zona de operaciones Oh, qué asco La próxima vez le doy Sí, seguro Tú sí que deberías volar, eh Debería ponerte volando Houston Te hemos despegado Houston, sabes Por algún motivo Es Houston No ves a nadie desde aquí Oh, qué asco Vale, vamos a intentar A ver si podemos matar al Aquí tenemos actividad Uh, Crisálidas Es que no te puedes abrir mucho Porque si abres mucho Vas a empezar a ver más gente Y eso es malo Bueno, no nos han ido para allá Vale, tenemos aquí a la Crisálida Que tenemos al 94 Y ahí al disco con el 96 Vamos a ver a quién más podemos darle Vale, esto es lo del pánico Mira, podemos darle a aquel 38 Es que está muy lejos Bueno, vamos a matar a este Podría usar el gancho Cuenta como un movimiento Ya, pero ¿dónde lo mando? No me deja mandarlo Porque este no tiene dos pisos Parece como que tenía dos pisos Pero no tiene Sin embargo, sí que voy a hacer esto Te voy a meter aquí Por muy arriesgado que sea Tú eres la chica esta, ¿no? Sí Obliga al espacio A ocupar una nueva posición Vale, bueno No pasa nada No vamos a hacer esto O sea, no tiene los dos disparos Vale, hace menos daño Pero ocupa una nueva posición Esto puede ser bueno Porque lo mueve un poco ¿No? Pero la ocupa directa Ah, inmediatamente no En la siguiente En el siguiente turno Vale Bueno, pero ocupa una nueva posición Para las buenas o para las malas Para el siguiente turno Va a ocupar una nueva posición Esto podemos ponernos en guardia Cuando se mueva Porque se va a mover Ah, dispara Directa Uy Pero no tiene que ocupar Una nueva posición ¿Se mueve ahora? ¿O qué? No, no sé Ya están las cristalidas Matando gente Uh, viene por aquí ¡Ey! Se ha ido corriendo ese tío Qué desastre, ¿no? Entonces No ha O sea, no ha ocupado Una nueva posición Ha mentido ¿Qué asco de disparo Entonces? ¿Podemos meterle un cohete a estos? Y los mandamos un poco A la caquita Ya, para vosotros, ¿eh? Aproveche He matado un humano Ah, no Era el robotito Perfecto Oh, ojo Uf, qué susto Se ha minimizado el juego Qué susto Vale 76 56 Vamos a esperar A ver quién más Os está viendo 58 Ah, qué rabia Se lo quedan Ah, bueno Quedas tú Ajay Ay, ya no ves a nadie Qué rabia 46 Venga ya Tío ¿Dónde has disparado? No me lo puedo creer ¿Dónde has disparado, loco? Ay Otra vez No sé por qué se me cierra O sea No se me cierra Se me minimiza No sé por qué Me da miedo Ah, ah 76 56 Es que matará Hay que matar al 75 93 Vamos a intentarlo Venga ya, hombre Ya no me queda nadie Hay que matar al Omni, tío La Crisalida me puede golpear Y tampoco pasar nada De hecho, incluso Ojo Toma ya No sabía La explosión del Omni Ha matado a la ¿Va a venir un zombie? ¿Esto es un zombie? Es muy probable Que sea un zombie Hasta luego Oh, qué grande Madre mía Pero cómo es tan bueno Pero cómo es tan bueno Lo de volar Queda un zombie Creo Vale, y por ahí Más gente Queda un zombie Y por ahí Queda más gente Enemigo a la vista No te había visto Cabrito No, no A ti no te quiero Como te lo digo A ti no te quiero Ahora no Hasta luego Me vuelvo Lo siento Supervivientes Vale, yo es de fuera Vale, me voy a preparar Y recargo Y a la siguiente Ya le damos Vamos a por ese No tendría que disparar Ahí tiene un ataque Que es que no necesita verte Para darte Pero tienes que haber estado En una posición Porque este tío está herido Pero tienes que haber estado Antes en una posición Concreta Y como me he movido En teoría no debería darme Tu recarga también Móvete hasta aquí Por ejemplo Y así salvas a uno Y recarga Es una tía Pensaba que era Siempre pienso en esto Como por Naref O sea Porque estaba acostumbrado a él Pero está herido Vale, ahí está el zombie Que va a entrar por la puerta Y ahora va a venir El bicho ese Míralo Ojo Ojo Uff Fallado Esa cosa es enorme Esto es locura Ha matado un hombre Una mujer En la nuca Y este es el zombie ¿Verdad? Míralo Pues nada Ha sido un sí, 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 no Ha entrado Y se lo ha pensado Vale A ver ¿Qué demonios será eso? No sé ¿Un zombie? ¿Qué más Necesitas saber? ¡Oh! Hace disparos de reacción Es verdad Uff Uff Que chorra Vale No llega la granada No Está muy lejos 58 38 ¿En serio? O sea ¿En serio? O sea ¿En serio? 38 Al Al A ver Los voy a posicionar Y luego empezaré a disparar Oh no La he cagado mucho Ahora sí que ha sido Una verdadera cagada Esto sí que es un error Enorme Un error fatal Uff 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 Espérate Ay Dios Y tú no estás viendo a nadie Es que está siendo un inútil A esta ¿Eh? Ay Dios Eh Eh Voy a hacer una táctica arriesgada Mucho además Y consiste En correr Como una berraca Y confiar en que No me vaya a dar el sectoide El septópodo Confiar en que no pueda atacarme No 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 Aquí no Vale Aquí Eh Buf Tú estás tocadísimo ¿Eh? Corre 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 Tú corre Eres un Sai A ti no te podemos perder Corre Corre Es que los tengo muy juntos Ay Dios Ay Dios Esto puede ir muy mal Vale Ahora no me está viendo nadie Mi idea es eso Que pasen En serio tío Que pasen ellos Que vengan ellos En teoría Con este movimiento Él no debería disparar ahora Hemos roto la pared Y ahora nos van a ver aquellos Va a disparar ¿No? Sí 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 que dispara Ha fallado Qué suerte Qué suerte Que falla ¿Eh? Vale Este ha matado a un humano No pasa nada Me da igual El zombie este El zombie este me da igual Incluso le disparamos ¿Sabes? Qué bien Mueve Es que uno Qué asco Debería gastar un turno En matarlo Bueno Puede Puede Intentar con cohetes Qué bien Muy rico ¿Qué haces? ¿Me has pegado? ¿Qué dices? ¿Nos ha quitado vida? Con ese movimiento Bueno Estos dos no han disparado Vale Hay que matar al secto Ahí Al sectópodo Eso es lo Ahora mismo Primordial Nos ha quitado un huevo Con ese movimiento Ojo que esto Ojo que esto No va nada bien ¿Eh? Vale A ver Vale Mira Aquel de allí No está No está En O sea No está oculto Entonces Si le pegamos un tiro Deberíamos matarlo Este tampoco está Y este tiene mucha más vida Vamos a matar a aquel Vale Entonces En teoría Tenemos En la zona Vale Tenemos un crítico Y ese crítico Va a este tío Sin dudarlo ¡Venga ya! Venga ya Que falso Y tú no tienes Lo de dos disparos Solo tienes uno Y el zombie Me va a pegar Tú tienes el cohete Hay que usar el cohete Hay que usar el cohete Para hacer daño A estos Sin dudarlo O también puedo hacer Dos disparos Es que el sectópodo Va a estar vivo Treinta y ocho ¿En serio? Intimidar Vale En teoría Tengo otro disparo Con este tío Hay que optimizar Disparos ¿En serio? ¿En serio? Preso del pánico ¿En serio? No puede ser No puede ser Bueno Hemos matado al zombie Al menos su preso Al menos su preso Al pánico Ha hecho algo ¿Sabes? Vale Tío debería matarte A ocho Venga ya Tío ya tienes otro ataque ¿No? ¿Otro? Pesa del pánico Pero como tenéis Tan poca voluntad Y lo ha salvado ¿Sabes? Pesa del pánico Y lo ha salvado Tengo dos Tengo tres Bueno Al sectópodo No lo matamos Sí, está claro Por eso hay que moverse Lo más lejos que pueda Lo más lejos que pueda Y matando a este tío Venga ya Voy a hacer la misma Me va a venir aquí Oh no No, no, no No, no, no Por favor No, no, no No, no No, no Erías críticas Lo ha mandado a Tunte Lo ha mandado a Tunte Bueno El primer disparo de reacción Contra esta unidad Siempre falla A ver si lo voy a mover Solamente aquí Este va a morir Es que tiene mucha gente Al lado Y hay que gastarlo Con este Lo peor Ay Dios Esto va a ser un desastre Es que ni le hemos disparado A este Ni una vez Vivimos porque fallan Y tienen dos Además Diez Diez Vivimos porque fallan Y porque este mata a humanos Solo Que me da igual Pero lo del pánico Es absurdo Que te los ponga en pánico Ahí es absurdo Vale Hay que matar al Al gordo ya 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 Y a ese hay que estabilizarlo Oh Tiene que recargar Bueno Tenemos la pistola No sé Tenemos Tenemos la pistola Hay que intentarlo Vale Tenemos una La otra opción Disparar Sin munición Vale La granada No le damos al pequeño Pero Le le quitamos Mucha vida Setenta y dos Vale ¿Por qué no le he puesto Lo del doble disparo? Vale ¿Dónde está el dron? Ah Está muy lejos No le doy con las dos O sí Sí porque el otro Es muy grande Hay un punto En el que parece ser Que sí Aquí Este es el punto Toma No le doy al otro Vale Pues no le doy al otro Es un poco de error Hay que estabilizarla Voy a correr a estabilizarla Pues si no La voy a perder Dos turnos Es que la voy a perder Cuarenta y seis A ver Tú tienes que disparar con esto Ochenta y cinco Y a causa Estásis de daño Vale En serio tío ¿Por qué falle? Pero no falléis Loco Es que es absurdo Nada Voy a estabilizarla Es que si no 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 Venga ya No 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 Pues si ¿Qué dices? Ah vale aquí Estabilizar ¿Lo deja uno solo? ¿No lo cura? Ay dios Nos va a reventar Ahora va a acertar Ahora Uff Uff Que suerte que falla Es que falla Ganamos porque falla Vale Hemos perdido a ese Ese es un sai ¿Verdad? Oh Heridas críticas Gracias a dios Ay dios Vamos a No No mates a nadie No mates a nadie Oh No No A cual A un humano Uff Gracias a dios Carne de cañón Sois lo mejor que hay En este mundo Tengo que ir con la pistola Tengo que ir con la pistola Que cosa más triste Y este Bueno a este le queda uno de munición Y O lo matas o se acabó Gracias a dios Fuera Fuera Ya no queda nadie ¿No? Si No hemos perdido a nadie Y incluso hemos salvado Un montón de gente Tú El único problema Es que nos quedamos sin Si estamos sin Sin gente activa Están todos súper heridos Vale Botiquines de anima Nada Por supuestísimo Este es el perforador Que hace daño A los Vale Más textos Los debilita Y este hace la contención Vamos a usar el misil De perforador Perforador Y a ti igual Antes que la contención Misil perforador Seguiremos en contacto Estos ancianos Cuentan con una increíble Reserva de energía Siónica a su disposición Lo que explicaría Por qué las demás especies Se someten a ellos Porque tienen buena cabeza Ya está Ya está No quedan más No quedan más Escudo mental Oh es verdad Debemos empezar a trabajar En el almacenamiento De este dispositivo Lo antes posible Que necesitamos Cuatro Trescientos Con él Con él es necesario Dedicar todos los esfuerzos Posibles A conseguir un lugar seguro Donde guardarlos Uy Esto nos hace seiscientos Treinta Ocho estimulantes de combate Vale Ocho estimulantes de combate No hemos hecho ni uno De estos No hemos hecho uno de estos En toda la Oh claro Vale No podemos hacerlos Ya seiscientos de dinero Pero claro Cuesta la vida Bueno Vamos a ver Porque a lo mejor podemos Nada Ni de leche Nada No hay dinero suficiente Para hacer Ocho de estos El tiempo que requiere Pero bueno Bueno Ahora hay informe del consejo Perfecto Esto es dinero Vale Y con este dinero A ver Cuantos quiere entonces Ocho estimulantes de combate Seiscientos treinta Ocho estimulantes de combate Seiscientos treinta Vale Cuesta doscientos cuarenta Y me da seiscientos treinta Pues perfecto Hemos perdido los Lo que sé Lo que nos ha costado hacerlo Pero bueno Yo que sé Vale Un momento Antes del informe del consejo Vamos a construir instalaciones Y vamos a hacer aquí La cámara de golop Ahí está Y aquí había que hacer Un taller Solo tenemos uno ¿Sabes? Y vamos a hacer otro taller Bueno no Vamos a dejar de gastar dinero Como estos dos Vamos a por último Hacer ya esto De una maldita vez Que es que ahora ganan más Aquí podría añadir a alguien Bueno es que son todos importantes Lo que voy a hacer es contratar Un par de personas Por si acaso Y que espera que se haga la cámara Golop y ya está Seis fusiles Y tenemos seis Ah perfecto Para vosotros Total Estos llevados uso Mira 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 Ya está tío Tenemos un montón de dinero El problema de este Es que necesita un cadáver de Ethereo Y no tenemos ni uno Oh tío El que habéis usado en la autopsia Vale Cámara golop Ojo Y ahora hay que usarla Conseguimos la última En teoría ya está Nos lo podemos pasar ya ¿Qué dices? ¿Es en serio? Creo que ya está, ¿eh? Creo que solo queda una misión. Creo que solo queda una misión. Eh, a ver... No, espera, 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 espera. Vamos a la cámara Golov. Directamente. Cámara Golov. ¡Ah, vale! Tenemos que llevarle al nivel 10. Sin embargo, si encontramos a un soldado con suficientes habilidades siónicas, quizá podamos activarlo. Hay que aumentar sus habilidades siónicas. Nada, ahora hay que hacer misión hasta que tengas a alguien con buenas habilidades siónicas. Almaduras hay, worth it. Voy a hacer dos. Vale, en teoría tenemos todas las armaduras que necesitamos. De esto no hace falta nada más. Quizá haría falta uno de estos. Vamos a hacer por si acaso también un francotirador de plasma de sobra. Ah, no podemos. Por el ledio. Vale, da igual, podemos hacer uno. Vale. Y nada. Ahora hay que esperar. Ahora hay que hacer misiones hasta que la cámara Golov... O sea, hasta que podamos meter un tío en la cámara Golov. Vale, no pasa nada. Es lo que hay que hacer. Mira, tenemos a... Mogambos... Vale. Mira, a ver. Tú eres el... Tú eres... Vale, vale, vale. Almaduras hay. Perfecto. En las manos adecuadas, este traje podría ser la mayor amenaza que hemos desarrollado. Eso simplemente mejora todas tus habilidades siónicas. Mejora lo que es el... Lo hemos conseguido, comandante. La doctora Valen está convencida de que este soldado tiene la capacidad para interaccionar con el dispositivo alienígena. Solo hacía falta eso. ¡Ah! Blanco ha empezado. Me falta el herio. Cago en la leche. Me falta el herio. En serio, me falta el herio. Espera un momento. No tengo más armaduras. ¡Ay! Solo había hecho una. ¡Ah! Pues qué asco. Escúchame. ¿Cómo te lo cuento? Tú no vas a participar. Y tú... Toma. Para ti. Ah, ah, ah. He hecho una francotirador cuando debería haber hecho otra de las soldas. Vale. Eh... ¡Uy! Polnareff, 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 Polnareff. Ya estás tardando en aparecer, maldito. Madre mía, Polnareff. Madre mía, Polnareff, madre mía, Polnareff. No va sobrado apenas. ¡Ah! No tenemos la transparente. No tenemos la transparente. La tiene la otra. Bueno, ya no vamos a atrapar a nadie más. Nos queda atrapar a uno, pero ya me da un poco igual. Eh... La tiene la otra. ¿Quién es la otra? Maximilian. ¿Quién es la otra? ¿Otra? Asalto. Mogambos. Mogambos, Mogambos, Mogambos. Aquí, la tienes tú. Porque una titán. Pues que... No quiero tener a dos... Bueno, sí. Que nadie se le estoy diciendo. Pues claro que quiero tener a dos de estos. Son tochísimos. Mogambos, por supuesto. Esto es tochísimo. Vale, tenemos... Eh... Asalto, asalto. Esta es la pesada. Este es el francoteador. Y estas dos son de curación. Vale. Papagoso. A partir de ahora... Tu apodo va a ser... Balú. Balú, Balú. Puede haber un guión en medio. Worth it. Balú, Balú. Y te vamos a cambiar. Te vamos a hacer negro. Te vas a poner un po de tonto. Te vas a hacer super negro. Super negro. Super negro. Vamos a hacer un oso. Te vamos a poner super pelo. Super pelo negro. No puedo negro. Ah, sí. Ahí está. Super pelo negro. Y te van a poner una super barba. Ahí está. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vamos para allá. Para que no nos digan de interacción racial. Vamos para allá. Nave de descenso en destino. Les enviaremos al interior de la frontera de Colombia. Oh, civiles otra vez. Nos han informado de que se está produciendo actividad alienígena en un centro. Esto es como la otra. Uf, pues se puede liar. ¿Es el mismo sitio? Parece el mismo sitio. Me ha callado, hombre. No me habéis dado tiempo a hacer nada, tío. Nada, tío. Vais a empezar pillando. No sé qué queréis que te diga. Ah, en la cara. La primera en la frente. Tendría que usar las habilidades iónicas. En plan... Que esos dos tienen que subir de nivel ya. ¿Ves? Este tiene que subir de nivel ya. 100% Oh, perfecto. De hecho, voy a intentar que mates con eso. Te voy a mover aquí. Te voy a disparar. Te voy a herir. Ah, pues mira. Mejor te mato. De un golpe. Porque soy poderosísimo. Baja confirmada. Es que de madre mía. Sois súper divinuchos. Pues vamos a hacer una esta siónica. Podríamos... Entre en pánico. A ver, es que supone una prueba de voluntad. Parece esto un rol, tío. Ah, está en pánico, eh. Eso es que se va a ir corriendo. Ah, bueno. Que va a hacer otra cosa. Ha matado un humano. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Ha matado un humano. Estaba en pánico. Quizá no ha sido una buena idea porque ha matado un humano. Vale, está en pánico. Bueno, podría haber sido peor. Oh, vale, vale. Me había olvidado este tío, tú. Completamente. No me vas a intimidar. Parece un rol, eh. Una prueba de voluntad. ¡Ay, Polnareff! Polnareff, Polnareff, Polnareff. Solo hemos traído uno de los Sai, ¿verdad? Sí, el otro no lo hemos traído. ¡Fuera! Tendría que haber traído a los dos, pero yo creo que voy a convertir a ese en el único. En la zona. Claro, pues es que no ves a nadie. ¡Vas a volar! Ahí, a volar. ¿Y a quién no le vamos a dar? Seguramente. Está un poco lejos. ¡23! Vamos a intentarlo. ¡Uy! Lo he dado, pero no le he dado. Ah, bueno, pero ese estaba con miedo. O sea que no es ningún problema. Hasta luego. ¡Uf! Lo hemos dejado a la 2. Vale, tú avanza. Estoy oteando el terreno desde los cielos. Madre mía, pues ¿cómo? No puedes morar más. No puedes morar más ni aunque quisieras. Hasta luego. Vale, solo espero que no haya uno de los grandes y si lo hay, que no me pillen bolas. Este es el psiónico. Necesitamos subirle ya de nivel. Tendríamos que haber traído los dos psiónicos. No lo he... No lo he... O sea, no los he traído. He traído dos asaltos, en cambio. A Polnareff y a... Y a la otra. Gente muriendo. Crisalidad. ¡Oh! ¡Oh! ¿Eso qué era? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que se puede liar, eh! ¡Se puede liar! A ver, muévete tú. Aquí. Y dime a ver qué ves. ¿Qué ves con tus ojos de elfo? ¿Nada? Zona bajo observación. ¿Nada? Bueno, pues vale. ¿Hay helicópteros por aquí? No sé, tío. Ayudadnos. Helicópteros. Sí, sí. Este es Mogambos. Este es Polnareff. Me he encariñado con Polnareff. Yo quiero que esta gente llegue a XCOM 2. Esta gente llegará a XCOM 2. O sea, los haré personajes, los haré viejos y aparecerán. Y pueden aparecer o pueden no aparecer. Generalmente sí que aparecerán. Los elegiría por el simple hecho de que tendría sentido que estuvieran en la base directamente, ¿no? O sea, no se han apuntado, no se han desapuntado de XCOM. No son como tanto nuevos reclutas. Sin embargo, lo que puede pasar es que mueran. Ah, no llegas a subir la cornisa. Qué vergüenza tienes, ¿eh? Si se te acaba el combustible vas a caerte en picado. Espero que no sea así. Me haría bastante miedo. Que te hicieras daño por una nimiedad de tal calibre. Tú vas solo, ¿eh? Como te encuentres contra alguien que no te guste, te vas a reír. Van todos por aquí y tú vas solo. Se lo digo como si fuera su culpa. Lo estoy dirigiendo yo. Uh, Krizalidas. Pues he sido una cagada porque ya no me quedan movimientos con nadie. Oh, tío. Qué mala suerte. Bueno, le ha dado a aquel, pero... Uf. Le ha dado poco. Uh. Está lleno de Krizalidas, ¿eh? Muchas más. ¡Hala! Bueno. Este está bien. Ha ido bien. Hasta luego. Mira, bien. Ha sido útil. Ahí intentaré meterle más miedo y tal. No, no lo mates. ¿Qué implica zombie? No. No lo mates. Implica zombie. No lo mates. Implica zombie. Qué vergüenza tenéis, ¿eh? Cinco muertos. Madre mía. Qué desastre. A ver. Caballeros. Caballeros de uno en uno. ¿Te parece el típico de... Desde arriba y no le importa nada? Mira, vea. Tú primero. Es que 100%, ¿sabes? Tiene 100% de la puntería. Y además mata a dos. Porque tienen la mira. Es que es perfecto este hombre, ¿eh? Tendría que tener más francotiradores. Pero no tengo más. Venga ya, hombre. Te los cargas a los tres tú. Porque eres... El amo. Eres el amo. No cuenta como acción. No es que tengas otra acción. Es que no cuenta como acción. Y podrías seguir disparando. No lo haces porque no hay nadie. Madre mía. No eres fuerte. No eres fuerte, chaval. Es lo siguiente. Cargada y lista. No estás roto. Vamos a salvar a esta tipa. ¡No! ¡Joder, psionico! Bueno, pasa a su lado y no le importa poco. ¡Fuck! 96. 19. Ah, claro. Es que a esta cosa le da un poco bastante igual. Se puede contarla como que no es inteligente, ¿no? Eh, bien. Ha ascendido, al menos. Pero es que digo, para ascender las habilidades psionicas tiene que usar las habilidades psionicas. No vale con ascender. Por eso hay dos tipos de ascenso. Ascenso de habilidades psionicas y ascenso normal. Es hora de matar. Es hora de matar. ¡Mueve el culo! ¡Estás a salvo! Entonces tiene que usar las habilidades, aunque fallo. O sea, sube más y acierta, supongo. ¡Ay, Dios! ¡Que vienen! ¡Ay, Dios! ¡Que vienen! ¡Ay, Dios! ¡Que vienen! ¡Os zombies! ¡Ay! ¡Te va a caer! ¡Te va a caer pequeña, tú! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Nueve! ¡Venga, ya! ¡Ay! ¡Te va a pegar, ¿verdad? ¡Aja! A ver. ¡Ocho! Te ha pegado un guantazo, eh. Tampoco. ¡Otro! ¡Venga, ya! ¿Otro disparo de reacción? Eh, en teoría tendría que hacerlo, eh. Se ha acercado a ma... ¡Vengo yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué absurdo! O sea, no se ha tirado, se ha dejado caer. Vale. Está solo ante el peligro, eh, chaval. Bueno. No pasa nada. Todo va bien. Hasta luego, caballeros. Ha sido un placer. ¡Kabum! Y los que vengan... Y esto ya parece un fusilamiento, en plan... Acabad con ellos. Ya no son humanos. Acabad con ellos. Será un placer. Este tío se los podría haber cagado solos, eh. Crítico, madre mía. No estás roto. En la zona. O sea, tienes dos acciones más. No queda combustible, vale, ¿verdad? Vale, vale, da igual. Se queda una grisálida por ahí y ya está. ¿No? Exacto, queda solo una grisálida. ¡Ay, no la ves ya! La has visto, pero ya no. ¡Uy, ahora la ves! 19. Voy a intentarlo. Fallará. ¡Ay! Pues es que si acertara conseguiría puntos y tal. Vamos a matarlo. Da igual, o sea... Voy a matarlo. Hasta luego. ¿Queda el Omni? Sí, queda el... Ah, vale, ya está. Voy a decir que era el zombie, pero no, da igual. Vale, sí que podemos usar la onda esta, ¿eh? Solo hacía falta... 100% contra daños robóticos. Segundo disparación, si está en guardia, se acierta el primero. Esto. Prefiero ser otro matarrobots. Vale. El problema ahora es esto. Si vamos a la cámara golo, vamos a pegarnos ya, ¿vale? ¿Y qué pasa si nos pegamos ya? Que nos vamos a pegar ya. ¿Y qué implica eso? Que tenemos que estar suficientemente fuertes ya para... Entonces, en el cuartel... Eso es todo. En cuanto se accederá, se detendrá todo el progreso. No cometa ningún proyecto pendiente, merceo cebo, munición, no se acuerda que ningún... Vale, vamos a hacer. ¿Qué hay de aquí que podemos hacer? Vale, no me interesa. ¿Qué significa esto? Tiempos de reparación, nuestros cazas y unidades privadas. No me interesa. No me interesa. Esto tampoco me interesa. Cargadores automáticos de armas. Sus armas dispongan de más munición sin que el soldado tenga... Vale, y esto se aplica a todo, ¿no? Worth it. ¿Qué más? Y ya está. El resto ya no me importa bastante. Vale, vamos a hacer esto. Tenemos esto. La de la fundición es que no hay mucho más interesante. O sea, tampoco... Pistola mejorada 3 en todo caso. Pero es que nos falta el aéreo y tal. Y esto tampoco vamos a usar mucho la pistola. No vamos a construir uno de estos. Esto es que construís una unidad grande. Que son los bispes este. Que son robots. Vale, es como un robot. Cuenta como no se cubre. No se puede cubrir. Pero nada. Pues yo creo que ya está, ¿eh? Yo creo que con esto de un bizcocho... Vamos a acabar el juego. ¿Qué es eso? Eso es ese 8 ya. Buf. Buf. Es que ahora no me apetece. A ver, eso va a ser muy larga. Lo vamos a dejar aquí. Y ya está. En la próxima hacemos cámara golob. De hecho, vamos a hacer cámara golob. Nah, vale. Da igual. En la próxima hacemos cámara golob y... Ya está. O no. O me espero a tener lo de control mental. Porque ahora no tenemos lo de control mental. Habría que hacer alguno más. Bueno, ya veremos. No sé. Sea como sea lo voy a dejar aquí. Así que nada. Me dejo aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.